Esta es la ventana de mi baño principal, y así es como se ve con una bonita moldura a su alrededor. Quédate y te mostraré cómo colocar una moldura a una ventana interior. Paso 1. Descubre qué diseño usarás. Yo hice un pequeño esquema en este trozo de madera. Comienza midiendo la parte interior de la ventana. Yo agregaré otros 12 centímetros a la medida para saber cuál será el largo completo de la pieza inferior. Paso 2. Corta la pieza inferior a medida y colócala debajo del vierteaguas de la ventana. Toma una pequeña pieza y ponla en la esquina para verificar que se alinee correctamente en ambos lados. Toma una pistola de clavos y únela a la pared. Paso 3. Hazme un favor y destruye ese pulgar arriba. Paso 4. Toma un pequeño trozo de madera o un borde recto y alínealo con la parte superior de la ventana. Marca la línea con un lápiz. Luego mide las dimensiones que necesitarás para los montantes verticales. Hazlo de ambos lados en caso de que sean diferentes. Paso 5. Toma la pieza cortada y alíneala junto al interior de la ventana. Y clávala a la pared. Hazlo de los dos lados. Paso 6. Mide la distancia de borde a borde de la parte superior. Mi pieza de 10 centímetros tendrá el tamaño perfecto. Mi pequeña pieza de 4 centímetros estará 5 centímetros sobre la distancia de borde a borde. Que, básicamente, son 2 centímetros más en cada lado. Y la pieza de 7 centímetros y medio estará 14 centímetros sobre la distancia de borde a borde. Paso 7. Tomé una pequeña pieza y medí 2 centímetros en cada lado. Hice una marca en la pieza para saber dónde necesito alinearla. Luego tomé la pieza de 10 centímetros y la coloqué sobre la pequeña. Me aseguré de hacer ajustes para que esté alineada con el borde y quede centrada y bonita. Después, clavé la pieza de 10 centímetros a la pared. Y clavé la pequeña pieza a la parte inferior de la otra. De esa forma. Luego tomé la pieza de 7 centímetros y la medí para asegurarme que esté centrada. Hice una marca y la clavé a la pieza de 4 centímetros desde arriba. Si cometes un error y dejas una pieza muy larga como yo, no te preocupes. Remuévela gentilmente e intenta de nuevo. Paso 8. Tomé esta bonita esquina decorativa y la medí para que tenga el mismo largo que mi pieza de 10 centímetros. Que era mi distancia de borde a borde. Y le hice algunos cortes de 45 grados. Luego las entré y la clavé a la pieza de 10 centímetros en la esquina para que se vea así. También hice unas pequeñas piezas en los costados para cubrirlos. Paso 9. Ve a la descripción y haz clic en mi link de Fiverr. Si no conoces Fiverr, es un servicio de freelance que te ayuda a subcontratar las necesidades de tu negocio. Como ayuda con tu diseño gráfico, ya sea un logo, tarjetas de negocio o un membrete. O asistencia en escritura, blogging u otra ayuda web. Básicamente, si tienes un pequeño negocio o trabajo aparte, puedes encontrar ayuda allí. Paso 10. Yo uso relleno Plastic Budex para rellenar los agujeros. Coloca una pequeña cantidad en la espátula y rellena todos los agujeros. Para lugares más difíciles como la pieza esquinada, usé mi dedo para llenar el agujero y lo suavicé una vez que se secó. Este relleno es rosa, pero toma color de madera natural al secarse, como ves aquí. Por lo que sabrás cuando estará listo para ser lijado o pintado. Luego, compra Adab Alex Flex de calafateo para molduras y calafatea alrededor de las esquinas. Usa tu dedo y una gran esponja amarilla para limpiarlo y hacer que quede bonito, limpio y suave. Haz una pequeña sección a la vez para que el calafateo no tenga tiempo de secarse. Paso 11. Compra una pintura para molduras y píntala. Y eso es todo. Suscríbete y gracias por mirar.